Coma Pez Lázaro Restaurante Pescado en piscicultivos Frito, sudado, cazuela de pescado Desayunos, carnes, siempre fresco y rico todos los días Disfruta del proceso desde el cultivo hasta el plato Asesorías en piscicultura y sistemas superintensiva Estamos ubicados en la vereda Soria Sector San Lázaro Reservaciones e informes 310-839-1964 Ven a almorzar Ya sabes, del lago al plato En Anserma Caldas